¡Suscríbete al canal! Es que yo sí como de los shows. Sí, de lo que le sobra a Franco Escamilla. Deli. Pero bueno, ojitos de huevo. Qué gusto estar aquí con él. Si han visto su rutina, notarán que son puros chistes viejos de ciego. Esa rutina está tan vieja que ni el diablito la quiere acosar. ¡Sangre y muerte! ¡Sangre, muerte, sangre, muerte! No, de verdad, está tan vieja esa rutina que ya trabaja empacando cosas en Chedraui. Donde, curiosamente, también trabaja Alexis Ojitos de Huevo. Qué creativo, con razón escribes en la rensolana. Bueno, perdón por tener chamba que no sea vender mazapanes en la calle. Discúlpame. Prefiero escribir braille que escribir esas mamadas. Pues con que escribas algo ya con eso, brother. ¡Para, para, para! Yo creo, señor Fran Evia, yo lo respeto a usted mucho, pero yo creo que usted es un embajador de la inclusión. Y quiero pedirle un favor para estar parejos, porque usted, como bien creativo, hizo chistes de ciegos. ¡Qué bárbaro, ¿no? Y el discapacitado es uno. Bueno, me gustaría que me permitiera tocarle su rostro para tener idea. O sea, ¿podemos? ¿Podría usted acercarse para que le toque su cara? No, tantito. Tantito, nomás para conocerlo. Coopere con la inclusión de esa cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Dime, dime. Ah, chingada. ¿Esto es barba? ¿O son los pelos públicos de Alexis de Anda y del Capi Pérez? ¡Oh! Guau, guau. Mira, huele, me huelo a niña bien. No, aquí Alexis de... ¿Cómo te vas? Alexis Ojitos de Huevo. Comediente que gana más que tú. No creo, man. Está bien, está bien. No, como pueden ver, tiene un problema de la vista. Él ve muy mal, pero huele peor, la verdad. Es que sí. Un show de Fran Nevia es como un taquito de pastor. Está chido, pero no llena el chile, ¿no? O sea... Guau, chistes nuevos. Bien, ok. Lo que me gusta mucho de Ojitos de Huevo, no sé si ustedes conozcan su valiente historia, pero cuando él terminó la prepa, sé que no parece, cuando terminó la prepa le hicieron su braille de graduación. Oye, nos pidieron pruebas de vestuario. ¿A ti no te la mandaron o qué? Prende la luz, tú sí ves, ojete, te vistes bien culero, güey. ¡No mames! Ya no supe si era un hipster vagabundo o mi abuelito con lo culero que te vistes, güey. Es, es... No, la verdad es que, como pueden ver, Dios no cierra una puerta sin abrir una ventana, sí, eres ciego, pero por lo menos así no puedes ver que tu hijo se parece a mí. ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! No, bendito sea Dios, yo sí he cogido con gente que no tiene venerias, pero bueno... ¡Eh! No sabía que tu mamá estaba limpia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El señor Franevia es como un camión, siempre está hasta el huevo, huele a sudor, nadie sabe cuánta gente ha entrado en él y lo puedes usar por muy poco dinero. ¡Wow! ¡Último chiste, último chiste! ¡Ahora sí, último chiste! Señor Franevia, si yo protracionizara una película, sería el señor de los ciegos, estoy de acuerdo, usted sería el señor de los chancros. Muchas gracias. ¡Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo! Muy bien, ¡Vamos a saber ahora quién es el campeón! ¡¿Quién es el campeón?! Me gustó mucho verlos de igual a igual, de tú a tú. Fran, no respetaste absolutamente nada, te fuiste por otro camino, te burlaste de su evidente sobrepeso, bueno, evidente para todos menos para él. Pero en esta ocasión, gracias a sus remates, ¿cómo crees cuando te ríes de tus propios chistes? ¿Tú, ojitos? ¡Ja, ja, ja! ¡A huevo! Mi voto en esta ocasión es para mis huevos... ¿Son tus ojitos? ¿Cómo es? ¡De huevo! ¡Vámonos! Mi Franevia, que se crema Luma, versión heterosexual, cuando en realidad les parece más uno de los caifanes ya alcoholizado, ya en crack, en crack porque no le alcanza para cocaína, ¿bien? Me gustó lo que hiciste, mi Frane, ahora te vi ya, ¿viste? Ya no estás con tu jefe, entonces ahora sí. Yo creo que me gustó mucho, te pusiste muy bien al tú por tú con el ojitos, el ojitos también estuvo rematando muy bien, pero me voy, me voy por ti, Fran. ¡Ay! Gracias, gracias, qué amable, gracias. Pues, gran final, muchachos, todos vimos que se dieron con todo, tú no, mi cielo, pero está todo bien, yo te acompaño al escenario, felizmente. Este, Fran, me gustó tu vueltita, este, que le cambiaste de lugar, pero, sí, el chiste de los pelos pubis, digo, no quiero tener esa imagen en la cabeza porque ya que te vea siempre, tu barba va a ser así como de, ¡Alexis! ¿Qué onda? ¡Alexisiana! Este, voy a votar por ojitos de huevo. ¡Gracias! ¡Nomás y caballeros, el campeón de esta noche, ojitos de huevo! ¡Gracias! ¡Gracias!